felicidades secretario después de dos audiencias que la gente piensa que le dan esto así como gratis pero no tuvo que sentarse con todo su equipo y como un examen de sinodales le hicieron preguntas y bueno pues finalmente los comités votaron por estas por estas certificaciones pero bueno no fue nada fácil es un trabajo de dos años y luego pues este examen así que con señores felicidades